Este es el peor lugar del mundo y nada termina bien jamás No se detenga por favor siga contándome la historia Deseamos Razón, razón, tiene razón Ha enamorado hacia el barrio del dolor Mientras ella se hace homenajear con un señor A veces creo que esto es una locura Y a veces creo que es lo más razonable Maldición, soy un indeciso O al menos me parece Odio el incertidumbre Que vaya por nosotros, vaya por toda la eternidad Ay, no puedo parar No puedo ser el sol Pero no va a bailar Mientras él decide Pasiones y destinos Que dibuja el camino De nuestra vida Y de nuestro amor Ay, bello Usted me queda simpático Y como en la casa tengo dos o tres chicas que me sobran Son un poquito fuleras Pero en fin, se las regalo Somos tu único amor Algo vendría un señor Y si es que fuera un príncipe Me voy No llores mi perdida Y esa es nuestra vida No el otro No tener 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 La pemar una teraza Los correntes En el mundo No tener Y la llave Por fin Me dijeron que está por aquí En la tienda soy yo Porque algunos me llaman amor ¡Farán! 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 No engaño, sé tu nombre, ¿quién diría? Soy el hombre que me ama, ves mi alma en mi cara Mi vida es vos, no voy, no voy No quiero usar ni preguntar, no soy un broca explicación Soy el sentido y el motor, el agua en tira y el amor La nada espera, vamos a, tu tiempo terminó Ay, amor, ¿por qué, mi Dios? Siempre juntos, por la misma huella Persiguiendo el rumbo de una esquiva estrella De las bases, del destino ignorado Mis ilusiones, sombra de sombra son Andaremos sin saber, ¿quién es sombra de quién? Sombra son, sombra somos los más Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén, amén